¿Qué es la psicología de la memoria? ¿Qué es la psicología de la memoria? En situaciones habituales en las cuales los sujetos se mueven, pues es la memoria autobiográfica. Imaginaos que a nosotros se nos aparece un editor, esta noche llegamos a casa y nuestra pareja nos dice, ¿ha llamado a un editor de Plaza y Janés que dice que estaría muy interesado en una autobiografía tuya? ¿Vale? Significaría un proceso de reconstrucción de tu pasado y nos conllevaría el hecho de estar haciendo viajes mentales hacia el pasado para tratar de recordar aspectos de nuestra vida. Algunos autores como Tulbin le llamó a la memoria autobiográfica conciencia autonoética. Y es conciencia no solamente de los hechos, sino también de mi intervención dentro de esos hechos. La memoria autobiográfica está relacionada con la memoria episodica, pero también con la memoria semántica y fundamentalmente con lo que se denomina el yo cognitivo. Yo, soy yo diferente de otras personas. La principal característica de la memoria autobiográfica es que estamos implicados en ella. De modo que los contenidos de nuestra memoria autobiográfica están impregnados de emociones, sentimientos. Y, obviamente, nuestros recuerdos son intransferibles, ¿verdad? Porque están codificados por nosotros y nadie más ha podido codificar eso. ¿De acuerdo? Lo cual es algo que son únicos e intransferibles porque nosotros somos los protagonistas. Y cuando yo os hacía que hicierais el ejercicio mental de pensar que tuvierais que escribir vuestra vida, cuando le pedimos a alguien, ¿qué tal te fue a ti en primaria? Bueno, pues eso obliga a retroceder en el tiempo y ver qué sucedió en primaria y, bueno, no sé, ¿quién fue el nombre de tu primera o primer profe? Pues te obliga a ir hacia atrás y ver si todavía te acuerdas de ello. Como podéis imaginar, en la memoria autobiográfica el experimentador no puede manipular la variable independiente, ¿verdad? Ni puede controlar las situaciones. El experimentador está a expensas de la fidelidad de lo que el sujeto quiera o recuerde de lo que le estamos preguntando, ¿vale? Por lo tanto, ahí puede haber toda la imprecisión y toda la subjetividad propia de quien está contando algo que solamente él conoce. ¿De acuerdo? Y eso lo hacemos a través de entrevistas o se hace la investigación, eso se llaman estudios retrospectivos, en los cuales se le pide al sujeto que, de un modo retrospectivo, retroceda en el tiempo a ver si recuerda algo de lo que le estamos preguntando, ¿de acuerdo? Y, bueno, le pasamos al sujeto una prueba de recuerdo libre o bien una prueba de reconocimiento, etc. Una cosa deberíamos de tomar en consideración y es que, de igual forma que no todos tenemos la misma capacidad de memoria a corto plazo, la misma capacidad de memoria operativa, no todos tenemos la misma capacidad de memoria autobiográfica. Hay personas que recuerdan muchísimo de su pasado y otras personas que van, de un modo selectivo, olvidando bastantes cosas de ellos. Y les cuesta mucho esfuerzo el tratar de reproducir situaciones del pasado. Eso ha llevado a que autores como Linton, que es una autora, en 1975 y Wagner, llevaran a cabo estudios prospectivos a través de diarios autobiográficos. Es decir, ellos estaban haciendo de sujetos experimentales, ¿vale? En el cual, pues iban anotando cosas que les sucedían, ¿vale? Con objeto de evaluarlas, pasados unos años, y ver hasta qué punto recuerdan esas cosas. En concreto, Linton fue anotando en tarjetas y llegó a acumular más de 2.000 tarjetas los dos eventos más importantes que le ocurrían cada día del año durante seis años, ¿vale? O sea, imaginaos lo que es cada día, que es lo más importante que me ha pasado hoy, ¿vale? Entonces, eso lo plasmaba en una tarjeta y aquellas tarjetas que no habían cumplido el año quedaban en cuarentena, ¿vale? Y cuando ya había pasado un año, ya entraban a formar parte del conjunto de tarjetas. Y después, el puro azar, es decir, una caja como un demonio de tarjetas, y el puro azar determinaba qué tarjeta es la que aparecía, ¿vale? Y entonces tenía que recordar aquel episodio. Y sus investigaciones le llevó a sacar algunas conclusiones, y es que cuantas más veces cogía la misma tarjeta más fluido era el recuerdo que tenía sobre ese evento. Significaba que ese recuerdo había sido actualizado en su memoria y, por lo tanto, estaba mucho más vigente que no la primera vez que tuvo que recordar aquel. Y también constató que cuando había acontecimientos que se repiten cada año, genera mucha dificultad, por ejemplo, cena de noche vieja. Genera mucha dificultad en la medida en que la persona sabe lo que pudo suceder, pero ahora ya no sabe en qué año fue la cena de noche vieja cuando sucedió aquello. A no ser que sea algo tan excepcional, es decir, hicimos una cena de noche vieja en un crucero de lujo por todo el mundo. Bueno, pues eso difícilmente se nos olvidaría. La cena aquella de noche vieja con el capitán y divisando una aurora boreal, ¿vale? Pero el resto de los mortales que pasamos la noche vieja como las pasamos, pues hay posibilidad de confusión si es la noche vieja de un año o la noche vieja de otro año. El psicólogo holandés Wilhelm Wagener, en 1986, también registró durante seis años dos eventos diarios. Pero Wagener trató de hacer, es decir, que fuera más compleja la información. Entonces lo que hizo fue a cada uno de esos eventos añadirle unas claves de recuperación, ¿vale? Es decir, tenías el evento y después anexo a esa tarjeta clave 1, clave 2, clave 3, clave 4, ¿vale? Que sirvieran como clave de recuperación de la información. La clave 1 era quién estaba implicado, ¿vale? La clave 2, de qué evento se trataba, es decir, qué estaba haciendo yo. La clave 3, dónde ocurrió aquello que estoy anotando, ¿eh? Imaginaos que Vanegar puso, dado la amplia utilización que los holandeses hacen de la bicicleta, pues uno de los eventos fue me he caído de la bicicleta y me he torcido un tobillo, ¿vale? Pues también es dónde y el cuarto es cuándo. Pero además le añadió lo que él denominó detalles críticos. ¿Qué importancia tiene para mí ese evento? ¿Qué implicación emocional he tenido en él? ¿Y cuánto me ha gustado ese evento? ¿Cuánto agrado o desagrado me ha provocado a mí ese evento? Si miráis en la página 255 la gráfica, veréis que, bueno, cuando después de haber pasado un año Vanegar al azar cogía una de las tarjetas, también al azar se determinaba si iba a utilizar como clave de recuperación una clave, dos o tres, ¿vale? Cuatro no, una, dos o tres. Y de las claves, de las cuatro claves, constató que la menos eficaz era el cuándo. El cuándo proporcionaba poca información para recuperar el evento que había que recordar. Si miráis la gráfica, como os decía, veis que el porcentaje de recuerdo es mayor cuanto mayor número de claves utilizada. ¿Lo estáis viendo? Y, obviamente, si además había detalles críticos, mejor aún el porcentaje de retención. Y veis que, a medida que pasan los años, es menor el porcentaje de retención. ¿Vale? Es decir, algo que sucedió hace un año lo voy a recordar mejor que no aquello que sucedió hace cuatro años. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Vale. La mayor dificultad que presentan los estudios prospectivos como los de Lindo o de Wagner es que están cargados de mucha subjetividad. Si soy yo quien tengo que acordarme dentro de cinco años, voy a cuidar muy mucho de poner eventos que sean fácilmente a recordar. Porque si yo anoto, hoy he dado clase de psicología de la memoria, pues, otra cosa distinta es que yo que sé sucediera algo hoy que lo hiciera distintivo a otro día en el cual diera clase de psicología de la memoria. Entonces, los críticos de estos estudios dicen que, de un modo intencionado, los investigadores conservan, guardan eventos que saben que van a tener más probabilidad de poder ser recordados. ¿Vale? Con lo cual hay un componente de sujetividad importante. De ahí que otros investigadores lo que han llevado a cabo son estudios retrospectivos, sometiendo a los sujetos a que nos digan cosas de su pasado. ¿Vale? ¿Cómo se llama la... o cómo se llamaba o se llama, no qué sé, tu mejor amiga de Parvulito. ¿Tú te acuerdas? ¿Tu mejor amiga de Parvulito? Sí. Todavía sigue siendo amiga tuya. Bueno, eso es porque tú eres muy joven. A mí me matan y yo no me acuerdo de mi mejor amigo de Parvulito. Es decir, pueden ser cosas que ocurrieron hace tiempo o cosas que ocurrieron, no sé, que hacen hace anoche, si no hay indiscreción. Muchas veces, cosas que han sucedido en un corto espacio de tiempo tenemos dificultad como para poder recordarlo. Si miráis páginas 258 y 259, hay un autor que es Rubin, que lo que hizo fue llevar a cabo estudios retrospectivos con sujetos de diferentes edades y con sujetos... Bueno, antes de meterme aquí, os voy a explicar otra cosa que he dado un saltito. ¿Vale? Los estudios retrospectivos han puesto de manifiesto que nos acordamos muy poco de los eventos que ocurrieron en los dos o tres años primeros de nuestra vida. En todo caso, si recordamos algo, son hechos aislados, pero fuera de contexto y con muy poca información sensorial. ¿Vale? A ese fenómeno se le denomina amnesia infantil. ¿Vale? Hay un periodo en nuestra vida de cero a dos años y medio, tres, en lo cual es muy poco lo que nosotros recordamos. A la hora de explicar la amnesia infantil, Howe y Courage, en 1997, propusieron que la amnesia infantil está relacionada con... ...el surgimiento del yo cognitivo, es decir, la identidad personal, el sentirme yo que soy algo distinto a los demás, el tomar conciencia de mi identidad personal... ...y también del desarrollo del lenguaje. Sobre todo, la utilización de adverbios de tiempo. Ayer, hoy, mañana, el año pasado, el mes pasado, adverbios de tiempo. Pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros. Pronombres posesivos. Mío, tuyo, suyo. O pronombres reflexivos. Y me distes a mí o le di. ¿Vale? Bueno, pues estos autores consideran que la amnesia infantil está causada por dos factores. Uno, que todavía, en esa edad, no tenemos desarrollado el yo cognitivo, el sentimiento de identidad personal. Y, en segundo lugar, que no hemos desarrollado el lenguaje como para codificar verbalmente la información. ¿Vale? Hay unos autores, Shun y Heim, que llevaron a cabo un experimento fantástico. No, pero tú decías, ¿una persona, por ejemplo, que no codifica la información de los nombres? La codifica auditivamente, pero el lenguaje también se codifica de un modo auditivo, aunque no lo pueda expresar. ¿Vale? Hay un experimento interesantísimo que se llevó a cabo en el año 2002 con niños y niñas de 27 meses, en los cuales, no me voy a entretener mucho porque no está en el texto, pero simplemente deciros que le presentaron a los niños una máquina fantástica que lo que hacía era encoger muñecos. Es decir, metían osos así, de 40 centímetros de alto, y había una máquina que salía en lucecita, le daban a la manivela y, a lejos, se abría una puertecita y aparecía el mismo osito, pero de 5 centímetros. Como podéis imaginar, debajo de la maquinita había un ayudante del experimentador que cogía el oso grande, lo metía en una cesta y sacaba el mismo osito, pero de tamaño. Bueno, los niños eran capaces de reconocer, porque a los 6 meses del experimento los volvieron a citar. ¿Vale? Con lo cual ya tenían 33 meses los niños. Los niños eran capaces de identificar la máquina, identificar lo que sucedía, pero no eran capaces de poder describir verbalmente cómo funcionaba la máquina de encoger. Y estos autores llegaron a la conclusión parecida a la de Holt y Kugash. Aquello que no hemos codificado verbalmente, difícilmente podemos expresarlo verbalmente. Hasta que no tengamos desarrollado el lenguaje, nuestra capacidad del lenguaje, difícilmente vamos a codificar la información lingüísticamente. Otro autor, Nelson, también apela a la importancia del desarrollo del lenguaje, pero él se centra más en factores socioculturales y puso mucho énfasis en el vínculo emocional que se establece entre una madre y un hijo y una hija pequeña. ¿Vale? De modo que él, a través de estudios correlacionales, constató que madres que están permanentemente verbalizando las actividades que llevan a cabo los hijos, favorecen que esos hijos o hijas tengan una mayor memoria autobiográfica. Y ahora mi niña se va a tomar esta tortilla de aditas que le van a sentar muy bien. Y ahora mi niña, que ya ha terminado de cenar, pues se va a ir a hacer un pipí grande para que durante la noche no haya ningún problema con la sábana, se va a lavar los dientes, mamá o papá le va a contar un cuento y después va a dormir plácidamente porque voy a darle un abrazo de buena noche. Es decir, ir describiendo todo. Pues eso ayudaba a que los niños tuvieran una mayor memoria autobiográfica. Bueno, volvemos a los estudios de Rubín, páginas 258 y 59, en lo cual veis que Rubín llevó a cabo estudios retrospectivos con sujetos de diferentes edades. Hay sujetos de 20, de 35 y de 70 años. Y la gráfica de recuerdo prácticamente es la misma, ¿verdad? Hay poca diferencia. También lo que hizo fue recopilar estudios de otros autores. Y veis que difieren muy poco de unos autores a otros. ¿Lo estáis viendo? En la página 251, en la parte superior, son comparaciones de estudios que utilizaron a sujetos de 70 años. Con lo cual, lo que mejor recuerdan es lo que sucedió hace 70 años porque es lo más inmediato. Bueno, y algo que lleva bastante a la reflexión es la gráfica de abajo, en la cual se utilizaron a sujetos de 40 años o más. ¿Qué os parece? ¿Qué pasa a partir de los 40 años? ¿Qué pasa a partir de los 40 años? Así es. Así es. Y lo que más se recuerda feliz, pues está en el periodo entre los 20 y los 30 años, ¿no? En los cuales termina la carrera, encuentras trabajo, probablemente estés en pareja... Es decir, aparecen una serie de cosas que las personas recuerdan como felices. Y a partir de 40 años, pues, van falleciendo los padres, van falleciendo los abuelos, van apareciendo situaciones, situaciones fechas. Bueno, una última cosa que aparece en este apartado de memoria autobiográfica es que con neuroimágenes, con imágenes cerebrales, se ha puesto de manifiesto que en la memoria autobiográfica está implicada la amígdala. La amígdala es la estructura cortical responsable de las emociones, ¿vale? Y también interviene el hipocampo, que es responsable de la memoria episodica, y también el giro frontal izquierdo. Bueno, vamos a ver otro tipo de memorias fotográficas, otro tipo de investigaciones en situaciones habituales de los sujetos, que son las memorias fotográficas, también algunos autores le llaman memorias vívidas, no vívidas, sino vívidas, intensas. Y Brown y Kulik, en 1977, le llamaron memorias fotográficas o memoria flashball, o bull, destellos, ¿vale? Y hace referencia a recuerdos autobiográficos que se recuerdan con una gran fidelidad perceptiva, como si tuviéramos almacenado en nuestra memoria fotografías que nos evoran, ¿vale? Suelen ser acontecimientos de gran impacto emocional, bien a nivel personal o bien a nivel social. En algunas personas, el seguir evocando esas imágenes conlleva la aparición de trastornos psicológicos como el trastorno por estrés postraumático, ¿vale? De modo que esas fotografías almacenadas en nuestra memoria, que no se guardan, sirven de clave para seguir recuperando situaciones de angustia. Imaginaos, yo qué sé, una persona que ha sido violada, que ha tenido un accidente de tráfico o que le han atacado por la calle y ha supuesto para ella un fuerte impacto emocional. Si esa experiencia sigue permaneciendo viva en su memoria, hará que cada vez que evoque esas situaciones, le va a generar toda una serie de ansiedad y le va a generar el hecho de que la persona no se sienta bien, ¿no? Y por eso a ese trastorno se le domina trastorno por estrés postraumático. Bueno, aquí aparecen algunos ejemplos de las torres gemelas, el asesinato de Kennedy o el 11M que sucedió en Bari. No sé si alguno de vosotros se vio implicado en alguna de esas situaciones. A mí me impactaron fundamentalmente lo de las torres gemelas y el Gregorio Marañón, en la medida en que mi hermano trabajaba o trabaja en el Gregorio Marañón. Y, bueno, era impresionante y estuvo cuatro días sin descansar porque había tantas personas que atender que era imposible el dar respiro. Hay un autor que es Conway que dice que este tipo de memoria autobiográfica no se ve afectada por la caída del recuerdo. ¿Os acordáis de la curva de olvido? Pues este tipo aquí, este no, se ve afectado por la curva del olvido. Y que aparece cuando ocurre algo que rompa nuestros planes de vida y nuestros esquemas mentales. Es decir, sucede algo que nos toca tanto nuestros planes de vida o nuestros esquemas mentales que nos obliga a vivir de un modo distinto. Y eso hace que nunca se buscó la olvidada. Normalmente son negativos. Sí, si son positivos, fantástico. Claro, pero no son negativos. No, claro, lo que provoca un estrés postraumático es la evocación continuada de imágenes, palabras, situaciones, agresiones que la persona no sigue viviendo como si sucediera ayer cuando fue hace años que sucedió. Bueno, vamos con memoria de testigos. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece si alguno de vosotros lee un poco la historia de Howard Eyab en la página 264? ¿Sí? Eyab, sí. Perfecto. Resulta que no hubo testigos presenciales de que este hombre, Howard, asesinara de la desaparición del pequeño. Pero durante el juicio, varias personas asestiguaron que la última persona que fue vista junto con el pequeño fue Howard Eyab. Este hombre pasó dos veces la prueba del polígrafo del detector de mentiras y apareció que no estaba mintiendo. No tenía antecedentes penales. Muchas personas señalaron en el juicio que lo vieron sentado en el estadio contemplando la competición, es decir, visualizando la competición deportiva de la cual se había trasladado desde San Diego hasta Nevada. Imaginaos cómo estaba el hombre. Resulta que le condenan en Nevada, pierde el trabajo, pierde familia, pierde todo, desde San Diego hasta Nevada, ¿vale? Y un juicio y un largo proceso. Y al final de ese juicio y largo proceso con jurado, al hombre le declararon no culpable. No le declararon inocente, le declararon no culpable, ¿vale? No tenemos evidencia que sea culpable, pero creemos que no eres inocente. Ella llevó a juicio a los investigadores por falsificar pruebas en su contra a través de las declaraciones de los testigos y varios años después de pleitos le dieron la razón, la justicia y le compensó con un millón de dólares por los daños morales y económicos causados. Pero este hombre ya dejó de ser el mismo, es decir, lo habían hundido para toda la vida. Este caso es relatado por una investigadora, Elizabeth Loftus, que en 1979 publica un libro poniendo de manifiesto lo fácil que es manipular a los testigos para que puedan testificar a favor o en contra de los intereses. Y máxime en sistemas judiciales como el americano, en lo cual se utiliza mucho el juicio procesal. De modo que un gran abogado que vende la moto y convence, no sé si lo habéis visto, hay un episodio de los Simpsons, en la cual el abogado defensor de un, creo que es del mafioso, que sale, pues sale con un bambi en los brazos. Y todo el jurado, ¡oh! ¡qué bueno! Es decir, manipulaciones de ese tipo pueden conllevar a que se generen expectativas y, por tanto, forzar. Elizabeth Loftus dice que nosotros nos vemos muy influenciados por personas de autoridad. Es decir, cuando estamos delante de un policía, de un juez, en un interrogatorio, ahí cualquiera nos puede influir. De modo que si nosotros no tenemos muy claro lo que vimos y el interrogador nos dice, o me dice, Alfonso, perfecto, ¿eh? Tu relato, porque exactamente es lo mismo que dicen los demás. Yo dejo de tener duda y qué bien que... Pero puede ser pura falsedad lo que me está diciendo el interrogador. Con lo cual, yo ya me he convertido en un testigo que me van a llamar en el juicio y voy a decir que sí, que sí, que sí. ¿Vale? Que eso sucedió así. Bueno, pues, para probar cómo se puede influir a los testigos, Elizabeth Loftus, junto con Palmer, en 1974 llevaron a cabo una investigación con 45 estudiantes de la Universidad de Washington, en el cual al azar lo llevaron a esos 45 sujetos a cinco grupos distintos, con lo cual cada grupo tenía nueve sujetos. ¿De acuerdo? Y a cada uno de esos grupos le estaban presentando unas escenas cortas de conducción por la ciudad, vídeos cortos, duraban de cinco a treinta segundos. ¿Vale? Y cada grupo, obviamente, era examinado, distinto, veían los vídeos en distintas aulas. ¿Vale? Después de ver cada vídeo, se le pedía a los sujetos que estimasen a la velocidad que iban los vehículos del vídeo. ¿Vale? Y lo único que variaba de cada uno de estos grupos es que se utilizaba utilizaba un verbo distinto. ¿Vale? A un grupo a qué velocidad iban los coches cuando se empotraron, a otro cuando colisionaron, se golpearon, se tocaron o se rozaron. ¿Vale? Pues fijaos que el grupo al cual tenía que estimar la velocidad a los cuales a los coches cuando se empotraron, calculó de media que los coches iban a 66 kilómetros por hora. En tanto que el grupo en el cual los coches utilizaron los investigadores del verbo rozbar, la media de velocidad era de 50. había una diferencia de 16 kilómetros de diferencia, bueno, ahí está en millas, lo he traducido a kilómetros. ¿Vale? Pero bueno, si lo veis por millas, no. El grupo empotrarse estimó una velocidad media de 40,8 millas por hora, en tanto que el de rozar 31,8. ¿Vale? 9 millas menos. Y era el mismo vídeo. Solamente había influido que aún no le habían dicho, dime a qué velocidad iban esos coches que se han empotrado entre sí. ¿Vale? Una semana más tarde volvieron a citar a los 45 sujetos y entonces le pasaron un cuestionario para que dijeran cuántas escenas de cristales rotos había habido. No había habido ningún vídeo en el cual aparecieron cristales rotos. El grupo empotrarse, un 32% de los sujetos había visto cristales rotos. Imaginaos si llaman a uno de estos a un juicio donde ha presenciado un accidente y dice cuando atropellaron a Alfonso ¿había cristales rotos? Claro que los había. Y como consecuencia de ello todas las heridas que tiene en la cara han sido los cristales. No de que yo me cayera y topezara, sino que han sido los cristales. ¿Vale? Pero aún se siente así emocionada en el más valiente para que la imagen sea más fuerte que lo que era la de la imagen. pero en la imagen no es fuerte. Ya, ya, pero bueno, hay jueces en los cuales dependiendo cómo se han conseguido las imágenes no se consideran válidos. A pesar de que Loftus y Palmer trataron de controlar todas las posibles variables extrañas algunos han criticado esta investigación porque no es lo mismo estar sentadito cómodos viendo escenas de conducción que presenciar directamente una violencia porque estando cómodamente sentado no hay ninguna implicación emocional. no es lo mismo que estar en la calle escuchar un frenazo y ¡pum! un topetazo entre dos coches. Es decir, hay un componente emocional que ese componente emocional puede también distorsionar mucho la memoria. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, lo hacemos después una de las mayores de las teorías más consolidadas sobre la memoria de testigos es que nosotros cuando presenciamos algo tenemos una imagen borrosa de lo que sucedió. ¿Vale? a no ser que estemos en primera línea pero generalmente ocurre todo tan a prisa que tenemos una imagen borrosa con lo cual alguien te vuelves y dices ¿qué es lo que ha pasado? Y viene alguien de un modo gentil y te da su versión pues tú tú lo asumes como propia pero es que puede venir alguien bien intencionado pero también puede venir alguien mal intencionado ¿eh? que en función de sus propios intereses y dice no, no, no la culpa la ha tenido el coche rojo que lo llevaba esta mujer ¿vale? y ya le estás imputando de que la culpabilidad es de alguien ¿no? sin tener evidencia de ello ¿no? Bueno al hilo de lo que estamos diciendo Lockton y Palmer proponen la hipótesis reconstructiva nosotros no tenemos un relato firme de lo que hemos presenciado y nos dejamos guiar por alguien que tenga más seguridad a la hora de relatar y si encima quien me está diciendo que bien lo está contando usted señor Reina y es un policía o un investigador yo digo caray fantástico pues eso es lo que lo que yo digo ¿no? de modo que Elizabeth Lockton previene de que ojo que andemos alerta porque jueces fiscales abogados pueden manipular nuestra percepción de un hecho que puede causar daño a otras personas o a nosotros mismos en función de que estemos aceptando versiones de las cuales no estamos seguros de que estas versiones se dieran ¿verdad? la memoria de testigos se ve afectada tanto por la interferencia retroactiva ¿vale? es decir yo tengo una opinión sobre hecho pero tengo lagunas y tengo dudas y alguien me las complementa ¿vale? o también la interferencia proactiva imaginaos que tenemos un vecino al cual estamos hasta las narices del vecino ¿vale? imaginaos que además de estar hasta las narices del vecino tenemos una cierta fobia racista hacia personas de etnia gitana ¿vale? luego si alguien está escuchando y es de etnia gitana es un mero ejemplo ¿vale? si hay una persona que no nos cae bien y encima pertenece a una etnia en la cual yo he generado una serie de prejuicios acerca de esa etnia voy a incrementar desproporcionadamente la culpabilidad de lo que ha sucedido ¿vale? con lo cual eso no es de ahora es que yo estoy acumulando todo lo que me ha hecho a lo largo del tiempo y por tanto la interferencia es proactiva ¿no? es decir cosas del pasado las estoy metiendo en cosas del presente y estoy agrandando la percepción que tengo de los hechos bueno vamos a ver lo último que aparece aquí que son falsas memorias que son experiencias en las cuales los sujetos dicen recordar algo que no ha sucedido es decir los sujetos han generado una ilusión de memoria al igual que hablábamos antes de la memoria de testigos las falsas memorias también tienen un componente de deseabilidad social muchas veces nosotros tratamos de decir que recordamos cosas que puedan ser deseable desde el punto de vista social es decir que sí reunión de vecinos donde está un vecino que pone la música a tope y tiene desquiciado toda la finca ¿vale? en la medida en que existe un consenso por parte de todas las personas que están en la reunión acerca de la gran perturbación que esa persona provoca socialmente va a ser más aceptable que yo me una a la protesta y digo nos vuelve locos a todos y lo mismo yo ni me entero porque estoy tres pisos más arriba o tres pisos más abajo o yo cuando él pone la música estoy trabajando o ya estoy durmiendo y y duermo tan plácidamente que no me entero del ruido pero socialmente es más aceptable el hecho de que mis recuerdos de lo sucedido coincidan con la mayoría hay que ver lo que son las injusticias que a veces pueden darse resulta que en 1955 hay un investigador que se llama Diz y creo un procedimiento para provocar falsas memorias en los sujetos y nadie me hizo el puñetero caso hasta que cuarenta años más tarde Roediger y McDermott buscando información sobre investigación para provocar falsas memorias descubre el procedimiento que en 1955 había presentado Diz ellos por honradez denominaron a ese procedimiento DRM D de Diz R de Roediger y N de McDermott ese procedimiento DRM consiste en presentarle a los sujetos voy a coger lo de música porque la lista de doctor y la lista de dulce hay cosas que no me gustan entonces me voy a centrar en lo de música la tarea consiste en que al sujeto se le presenta 10-15 palabras que están relacionadas con una palabra clave que no se pronuncia ¿vale? la palabra clave sería música y al sujeto se le presenta nota, sonido, piano, canto, banda, radio, melodía, concierto, instrumentos, sinfonía, jazz, orquesta ¿vale? y después se le pasa al sujeto una prueba o de recuerdo libre o una prueba de reconocimiento pues resulta que cuando le pasamos eso a los sujetos en la prueba de recuerdo el 40% de las personas recuerdan la palabra clave cuando nunca ha sido presentado es decir ponen que recuerdan música cuando nadie le ha presentado música ¿vale? pero es que el reconocimiento cuando le piden a los sujetos subraya aquellas palabras sabéis que en una prueba de reconocimiento se mezclan las palabras presentadas con otras que no han sido presentadas ¿de acuerdo? vale pues cuando se le pide a los sujetos subraya aquellas palabras que te han sido presentadas el 55% reconoce las palabras claves como presentadas se han producido ilusiones de memoria los sujetos manifiestan haber memorizado palabras que no fueron presentadas en el texto no viene pero dejadme que os diga así muy brevemente un experimento que llevó a cabo Roy Deiger en el año 2001 y dijo y propuso como hipótesis que las falsas memorias están influidas por el contagio social hasta que punto el contagio social influye en las falsas memorias entonces imaginaos bueno imaginaos no os digo como era el procedimiento cada sujeto experimental se le presentaba una imagen en realidad eran seis imágenes de seis lugares distintos de una casa ¿vale? una imagen del salón una imagen del baño una imagen de una cocina ¿vale? el sujeto le presentaba la imagen durante un minuto y pasado ese tiempo pues tenía que recordar aspectos que había en la imagen ¿vale? pero cada sujeto experimental tenía a su lado pues un colaborador del experimentador que el sujeto no sabía que era colaborador ¿vale? entonces no sé alguno de vosotros me quiere decir si imaginamos que lo que se ha presentado es una imagen del salón comedor no sé quien quiera decirme algo que tenéis en el salón comedor el sujeto los sujetos se van alternando ¿vale? entonces tú dices un piano y yo que soy el compinche digo una marmota disecada en la biclina de cristal un sofá ¿vale? y yo digo una lámpara de pie con tulipa de cojo dime otra cosa que hay en tu salón grande de comedor de comedor vale pues yo no sé que esta vagancia se os podía ocurrir si fuerais vosotros que no es usual que vaya que haya una piel de oso ¿de acuerdo? después después de que los sujetos hubieran dicho todas las imágenes y el compinche del experimentador le hubiera proporcionado información falsa de lo que se veían en esas imágenes ¿vale? pues a los sujetos se les pasaba una prueba de recuerdo de modo que tenían que anotar que hay en el salón el 70% de los elementos que el colaborador del experimentador había sugerido que estaba ahí era recordado por los sujetos los sujetos no habían visto la piel de oso ni la lámpara de pie ardeco ni la marmota disecada en la vitreina del comedor ¿vale? pero como un minuto o medio minuto es poco tiempo para ver todos los detalles asumo de que caray que buena vista tiene este hombre o mujer que está a mi lado que es capaz de evocar cosas que yo no he visto pues un 70% de las falsas memorias inducidas eran recordadas por los sujetos fijaos como el hecho de creernos lo que alguien a nuestro lado dice puede conllevar a que estemos haciendo afirmaciones que no son reales las falsas memorias pueden ser espontáneas porque podemos tener fallos de memoria ¿verdad? sobre todo si estamos presenciando un acontecimiento traumático pues caray depende de donde presenciemos un accidente de coche no tenemos toda la información de lo que ha sucedido ¿vale? y en este caso son falsas memorias espontáneas porque hay lagunas en mi memoria pero hay falsas memorias inducidas por otras personas que bien con buena voluntad nos cuentan su película y nosotros la creemos porque hay cosas que no hemos visto muy bien o bien de un modo intencionado hacen que nos cuenten su versión con objeto de hacer que nosotros también contemos la misma versión que dice y eso es lo que muchos jueces muchos fiscales muchos abogados muchas policías que realizan interrogatorios en función de la línea de investigación pueden llegar a estar induciendo aspectos con objeto de que la investigación vaya por una determinada línea imaginaos que en una determinada investigación el abogado defensor de alguien que ha atropellado a otro le dice imaginaos que sois vosotros un testigo y dice a ver usted se acuerda de que color era el coche que estaba aparcado junto a la señal del ceda el paso ¿creéis que lo importante es el color del coche? ¿qué es lo importante? ¿perdón? no había un ceda el paso ¿vale? con lo cual mi cliente no tenía que parar no había un stop el testigo afirma o asevera que efectivamente había un ceda el paso usted recuerda haber visto al ladrón con el arma ¿no crees que te están induciendo que el ladrón llevaba arma? ah pues no lo recuerdo lo mismo sí me parece que por la parte de detrás yo vi algo negro lo mismo era la culata de la pistola pero preguntas de ese tipo pueden estar induciendo a que lleves a cabo afirmaciones de las cuales no estás seguro ¿vale? bueno quedaros en la memoria de testigo con que Elizabeth Loftu previene a los posibles usuarios de los sistemas judiciales lo fácil que es el cambiar y en el caso de las falsas memorias de que muchas veces por el hecho de admitir versiones ajenas estamos diciendo que recordamos algo cuando realmente era una ilusión de memoria y no la recordamos ¿de acuerdo? venga pues gracias por venir y hasta el lunes próximo bueno esta muchacha tiene algo que hablar de criminología o no no Gracias.